Iniciamos nuestro contenido con nuestra querida Dalgisa Pantaleón. Nos habla un poco de su estado de salud, gracias a Dios está muchísimo mejor, está muy bien. Y fíjense que tiene nuevos proyectos para este año 2015, que los comparte a continuación. Muy contenta, muy agradecida de los cronistas de arte que siempre me han tratado tan bien y el que me hayan dado un premio al mérito es una gran emoción, de verdad. A final de año sale una película que acabo de filmar, o sea que sí, como tú dices, empezó con muy buen pies este año y tengo también ya otras propuestas y entonces vamos a seguir por ahí. Yo estoy bien, y qué bueno que me lo preguntas porque se tejen tantas cosas, pero además también veo el cariño de la gente, su preocupación, donde quiera que voy, que cómo me siento. Yo siempre voy a estar de pie y voy a morir con las botas puestas. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir.